No he limpiado la lente. Bueno, lo limpio ahora. Bueno, pues ya me veis preparando aquí el tema. Vamos partiendo cosas. Ya tenemos la isotónica lista, que la llevo aquí metida. Esto es por si hago 6 de cuestas y en algún momento pues llevo la botellita y así hago las 6. Lo que hoy me voy a llevar, por si acaso, es el esparadrapo, por si acaso, porque ya sabes que el otro día me daba, ya me lo lima, le callo, no hay problema, pero por si acaso me voy a llevar este rollito de celo, de esparadrapo, por si acaso, con estas que las llevo ahora aflojadas, las llevo sueltas y ya está, ahora me las tengo que apretar, cogerle la medida y bueno, pues eso. Tengo que poner la luz, esta trasera, en lo que es la gorra y hoy estamos valorando, estoy valorando los auriculares. Tengo que meterle aquí el reflector este, aquí detrás lo pongo, la luz esta para que haga, para que vaya viéndose. Y que más malos membrillos, que por aquí tengo que tener el rollo, lo tengo por aquí, creo que lo dejé por aquí. Ahí no llego, el rollo de fin, aquí. Aquí lo tenemos, ahora envuelvo dos membrillos, uno de arrancada y dos para el camino, un poco más. Vale, y aquí llevo puesto el tinglado, ahora buscaré los calcetines, calcetín, digamos, derecho y goón izquierdo, que estos son desde derecho a izquierdo independientes, son diferentes. Que va bien, pero entretiene un poco estar emparejando siempre, ¿vale? Y ya está. Y hoy estuve valorando ir en manga corta porque mirad los grados que hace. Está levantando y yo creo que manga corta se va a dejar. Estamos a 11 grados y ahí tenemos la cápsula de cafeína y el móvil. Estamos a 11 grados que son 13. Entonces, claro, entre que tenemos 15 a lo mejor. A lo mejor luego arriba no sube más de 15 o 16 porque está más alto y hace un poco de aire más frío. Pero con 15 divisa y nos podemos defender en manga corta, ¿me entiendes? Así que estoy valorando ahora, pero yo creo que me voy en manga corta. La verdad es que corriendo es que realmente generas tanto calor que no hace falta. Venga. Bueno, 27.50. Algunos son más de 7 kilómetros. El próximo día en tirantes ya. Esto es increíble. No he estado prácticamente ningún día entrenando con mallas largas. Siempre con cortas. No todo el invierno. Prácticamente ningún día. Algún día por la noche que salió por ahí por asfalto, pero prácticamente nada. Vamos a ver la curva cerrada. A ver cómo vamos de tiempo. 36.58. 37. Bueno, no, no es tan mal, pero parece que el otro día pasé a 36 y pico. A ver. 37.10. A 6.59 el kilómetro, vamos. Vamos algo más lentos que el otro día, ¿eh? Algunos segundos. Para que teniendo en cuenta que llevamos el cinturón, la cámara sí que iba el otro día. El cinturón pesa extra y no permite mover la cintura igual a la cadera. No giras igual. Es poco, pero algo se nota. Venga. Venga. Ahora he parado pausa, ahora van a ser 30 segundos. Voy a ver rápido. Porque sale en tragado que con la isotónica va a ser un poco, digamos, seco. Ya está. Si no, me voy como secando. He salido más tarde y varía, ¿vale? Venga. Son teorías muy graciosas. Venga, que lo sigo para adelante. Tren 27, mira, 44, 27 en llegar hasta aquí. Distancia 6.27 y 7.05 el ritmo. Creo que el otro día subí a 7.02, 7.03. Son segundos, pero bueno, es lo que se va atrasando todo el rato. Venga, que sigo. Ahora sí. Ahora sí, no estaba grabando la tía. Bueno, 2, 3 segundos más lento. 7.02. Venga, hacemos una pausa. Os digo sensaciones y eso de las abatillas. Bueno, 7.02, 54 minutos. ¿Vale? Paro y si no, los segundos pasan. Bueno, esta parte final ha sido más dura porque ya ves que el salón está apretando. Me chaga un poco. ¿Vale? Se nota un poco el extra de zapatilla nueva. No flisa tanto, no está tan dada. Un poquillo eso. El agarre... Hablamos de la Dinefit Zerine SL, la Superlite, la nueva. ¿Vale? ¿Qué es esta? ¿Vale? Se nota que la suela Pomoca es más dura que la Vibran. Es un poco más dura. Se clava un poco menos en la tierra. ¿Vale? Es decir, es más plano. ¿Veis el taco que es un poco más plano? El plano, a mi parecer, es un error. Tienen que haberle hecho un poco de bisel, digamos, afinando el taco. O afilando el taco un poquito, un poquito más en la parte de tocada del suelo. Es todo igual. A mi parecer, ahí hay perdido peso. De que realmente pesan más. Se le podrían haber sacado 5 gramos perfectamente. Con esa pequeña variante. A ver, voy a limpiar un poco la lente. Yo creo que se le podrían haber... Ah. Hostia, a ver si la tengo rayada. Bueno, es una... Tiene una protección, pero bueno. Bueno, pues eso, a mi parecer, se le podrían haber bajado 5 gramos, ¿vale? De peso a la zapatilla. Solo cambiando el perfil del taco. Y se le podría haber puesto un milímetro menos. La verdad, son 6 milímetros prácticamente. Se le podría haber puesto un milímetro menos. Hubiera durado igual. La suela, para lo que corremos, que no le metemos tantos kilómetros, yo creo que hubiera sido suficiente. Y nos hubiéramos bajado incluso 10 gramos a la zapatilla, ¿vale? La suela, por lo menos, de momento, es un poco dura, además, a mi parecer, y no clava, no clava bien en la tierra. Se nota que cuando traccionas un poco en la arenilla, resbala más que la otra. Con la otra, es que yo no notaba nada de resbalar, nada en la arenilla cuando traccionabas hacia arriba en subida. Y aquí se nota un poquito, se nota, digamos, ya empiezan a ser una zapatilla como normal. No tiene el super extra de agarre. A mi parecer, no ha sido del todo un acierto el meter la suela por boca. Yo hubiera dejado la Vibran o la Pomoca, pero afilada, ¿vale? Pero estos son... Esto ya es afinar, ¿no? Vale, en cuanto a flexión y tal, bien. Se nota un poco esto, que es un poco más rígido ahora de momento, pero bueno, hay que darlo. Se nota un poquito que toca un poco la parte del... De que yo tengo el dedo un poco más... Con algo de inflamación todavía. Ya sé por dónde me viene. Creo que me viene de la zapatilla, la MT2. Que están nuevas y yo creo que ahí es donde me hizo eso. Porque el día que yo me noté que me pasó eso, fue después de un entreno con esas MT2. Con las nuevas. Y yo creo que ahí es lo que me pasó. Que la parte de abajo que sujeta la zapatilla tiene, digamos, una cuerda extra. Como más abajo que otras zapatillas normales. Entonces ese cordón, esa zona, está... Hola, pequeño. Hola, chiqui. Hola. Bueno, a este si se va por ahí volando no le pasa nada, no se cae. Pero yo no me quedaría aquí, pero vamos a apartarlo. Ahí, ahí, mira, ahí se va volando. Es que ahí no conviene que se pare ahí y se pone ahí porque está cómodo, pero como pase alguien corriendo con la bici... Pero bueno, espero que no. Bueno, también hay que decir que tiene que andar con ojo porque según como un pájaro o un cuervo o algo lo puede enganchar. Entonces casi más vale que esté ahí abajo que no lo cogen. Bueno, pues ya digo. Tengo sensaciones bien subiendo. Bien. Tiene algo menos de tacto que la zeline antigua. También porque tiene menos kilómetros, es más nueva, no está dada igual. Hay un poquito menos de tacto. También la suela, el grosor de la altura de suela hace que quizás ahí pierda un poco de tacto. Y bueno, prácticamente eso. En lo demás, bien... El upper es un poco más rígido en la parte final, la parte de aquí, la parte de aquí. La otra era algo más blandita por aquí. Esta tiene como un poco... Yo diría que está... Es que depende, la otra también tenía una protección así, no sé. Es difícil, pero bueno, es un poco más tosca. Pero bueno, hay que darla. En cuanto a la altura de suela, yo creo que tiene un milímetro más o dos. Quizás sea uno milímetro y pico de grosor más delante. Detrás no sabría decirte. Pero delante de la impresión que tenga un milímetro más de altura, se supone que detrás a lo mejor también tiene un milímetro más. Para mantener el trococho, ¿no? Así que... Bien, de momento bien. Vamos a ver cómo se comportan en la bajada. Ya da igual, lleva el cinturón, pues no tengo que ir preocupándome mucho tanto de la espalda. El cinturón ya lo explicaré. Ya lo explicaré, ya lo expliqué un día. Pero bueno, es esto, ¿ves? Se coge. Lleva un cierre, ahí. Vale, y la verdad que bien. Me lo ha aflojado para subir, para que no me penalizara tanto. Me lo ha aflojado un poco. Y ahora lo voy a mantener, no lo voy a reapretar más. Lo voy a mantener a esa presión. Para bajar de momento. Si no me veo que me moleste, la espalda no me lo reapretaré más. Y ya está. Así que ya digo, la sensación de la Feline bien. No son tan duras al final cuando ya las vas usando. No son tan duras. Hay que decir que el entreno de 20K flojos que hice el otro día, la verdad es que me sirvió para aflojar gemelo. Os acordáis que os lo comenté, que tenía que ir flojos y me hizo de noche por ir tan flojo precisamente. En fin, que... Y... pero bien, bien. Me ha dejado... Me dejó los gemelos bien, perfectos. Ya os explicaré técnicas para solucionar el tema de Aquiles, por ejemplo. Que, por ejemplo, el Aquiles a veces te duele y no es porque el Aquiles esté mal, es porque el gemelo tira mucho. Entonces hay que hacer estiramientos de gemelo. Ya os explicaré un día, ya hubo algo específico en un vídeo aparte. De cómo se estiran los gemelos para aflojar Aquiles, para que el Aquiles no tire. Muchas veces la gente le duele el Aquiles y dice, hostia, el Aquiles... Estoy mal del Aquiles, no estás mal del Aquiles. Tienes el gemelo tensionado, simplemente. Solo tienes que quitarle la tensión al gemelo y el Aquiles se deja de doler. Automáticamente. En 30 minutos. Pero bueno, eso ya hay que alargar, ¿vale? Ya hay que explicarlo. Venga, me voy para abajo y ya está. Entreno de lunes, venga, que si no aquí esto se hace eterno. Empiezo desde aquí a grabar. A grabar, no, al rack. Lo pongo otra vez. Llevamos unos 500 positivos, ya sabéis, casillos. Llegando aquí y ya está, venga. Vamos para abajo. Vamos a ver si graba. Sí, está grabando. Vale. Bueno, pues... Aprovecho que esto es planito, más o menos, que es suave. Y se puede, más o menos, hablarse y mirar mucho el chulo. Bueno, el resultado es bueno. Se van dejando hacer. Creo que picarán algo menos de gemelo estas que las otras. Porque al final están nuevas y la amortiguación, aunque uno la note dura, al final ahí está, ¿no? Es nueva. Entonces algo quizá de pique de gemelo te quita esta porque es nueva, ¿no? Como ya digo, técnicamente, la otra me parecía algo superior. Lo que es el agarre de la suela. En la estabilidad, sí, esta estaría un poco más estable. Porque es nueva y no flexa tanto lateralmente, ¿no? Pero bueno. Va dejando hacer. De momento los gemelos van bastante frescos. Bastante bien. Pero eso, hasta que no se acaba el entreno, no sabes cómo va a quedar. Cuando pasan unas horas, si ves si pican o no pican. Así que, nada. Vamos suaves. Bajada simplemente ir haciendo. Y ya está por allá. Digo, quiero ser conservador en la bajada. Y ya está. En la parte de piedras agarran bien, aunque las otras me gustaban más. Las antiguas. Pero bueno, agarran bien. Ya digo, la arenilla. En zona de arenilla es un poco más comprometido porque al ser plano el asiento del taco, pues claro. Pero, en arenilla no tracciona igual de bien. Pero bueno, que vamos bien, ¿no? Pero ya digo, por ponerle peros. Vamos a ver cuando se gasten un poco los brillos de la suela que es nueva. Cuando se gasten un poco, a ver cómo queda la agarrilla final. Un poquito bien, sobre piedra y eso bien. ¿Vale? Pero vamos a ver si todavía se mejora un poco. Y ya está. Ya digo, vamos, bastante conservadores. Simplemente los dejamos caer más flojos que el otro día, en realidad. Vamos más flojos que el otro día. Simplemente dejarse caer. Pues venga. Luego explico alguna sensación más. Que vamos observando. Ya haré seguramente un vídeo comparativo. Entre la vieja y la nueva, bien explicado, allí en el ordenador. Es mejor que aquí, corriendo, que no queda igual el audio. Y me grabo aquí, que esté grabando. Sí, sí. Aquí es solo bajada sencilla. Hay que retener un poco. Y si quieres ir flojo, hay que retener un poquito. Aquí a ver después que ingresa un poco más. Pero bueno. Vamos dosificando porque... Ya sabéis que tengo el frente un poco inflamado. Y lo que no quiero es que el upper, como es nuevo, cuando frese, sabéis que empuja un poco hacia abajo. Entonces lo que no quiero es arriesgar Aquí está, pero el senc nuevo, de presión, de la zona inflamada. Y... Y eso no vaya mejorando. Que está casi bien, pero... Como el otro día usé las MT2, pensando que como era un entreno flojo, no me afectaría nada. Y me afectaron. Es decir que... Realmente el problema está en la... En que esas zapatillas, si no tienes nada inflamado, vas bien. Pero como tienes inflamado, ahí te ataca un poco. Porque el pie izquierdo va perfecto. O sea, el derecho solo. Y no ha fallado el costo. Es que ya digo. Un esprim... Te lo inflama. Te hace una especie de tendinitis o lo que sea. Con una zapatilla que no era la metodosa antigua que estaba dada, me hizo un poquito. Y a partir de ahí usé la nueva, pensando que... Bueno, pues sí, más amortiguos y tal. Y me lo hizo más. Es decir que... El problema está en las MT2, en caso de que esté inflamado, o si no va bien. Bueno, pues nos dejamos caer a... Ya me voy a cuatro. ¿Qué va? 5.20. Bueno, pero esto no es real. 5.20 ni de coña. Esto porque va cogiendo y perdiendo satélite. Y entonces... Va un poco así. Pero que va. Ves ahora la marca 4.40. Esto va oscilando. El Garmin... Sí que hay que decir que, aunque va bien, no se ha vuelto loco nunca jamás. Si me ha ido perfecto, no me ha fallado un entreno. Sí que a veces, lo que es en la velocidad, de coger la velocidad media, el Polar era un poco mejor. Más efectivo. Es como si tuviera el control de GPS más seguido. Y aunque este está un segundo, pero ya digo, yo creo que el control de GPS de Polar era mejor. El de RU800, que era el alto en su momento. Y este es alto también. Yo creo que diría que en lo que es el ritmo, en parte del ritmo alizante, instantáneo, la finura era mejor. Creo yo, ¿eh? Este me va haciendo más... más altos y bajos. Yo creo que es por eso, porque el satélite, para ahorrarme lo que sea, no lo coge tan seguido. Venga, aquí bajamos suave, para no tirarnos, reducimos un poco. Bueno, ahora ya empezaron los toboganes. Esta parte tiene un poco de subida. Subida, bajada, estirada, pero bueno, ya es casi subida. Seguimos. En la bajada no se nota tanto lo de la ninilla, un poquito menos, que es subida. Me está... Me está marcando el dedo pequeño. Un poco de roce. Pero bueno, lo arreglaremos. Se nos arregla. Hay que domarla un poco. Me está marcando el dedo del pie derecho pequeñito. Ahí, me está rozando un poco. Lo ha sido ahora mismo, ¿eh? Antes iba bien. No creo que sea una china, no creo. Bueno, 151 de media. 156 efectivos ahora. Voy aflojando un poco para no pasar esos 151 de media. Al pulso. Que es lo que se ha quedado todo el día de media. Y ya van a lo que sale. Pero bueno, no vamos a llegar a 600 kilómetros. Vamos a quedar 603, 604, 605. Algo así. Ya estamos llegando. Vamos a ver cómo vamos. A ver... A ver, 606. Bueno, 605 nos quedamos, 604. Es verdad que hemos estado aflojado, ¿eh? La bajada la hemos hecho más flojita, ¿eh? Ahí está la diferencia. Bueno, sensaciones buenas, ya digo. Ahora me está arrastrando el dedo pequeño. Pero bueno, habrá que poner un relleno ahí o algo. Al calcetín. Hay que revisar a ver qué ha pasado ahí. Y ya está. Por lo demás, bien. No se nota la espalda, no se nota gemelo machacado ni nada. No pica gemelo. Más de lo mínimo que se nota cuando uno entra en el normal. También es verdad que como hemos bajado flojos, la gemelo pica menos. Venga. Vamos a ver. 604 de media. 604 de media. Ya digo, estamos bajando flojos, ¿eh? A ver si la apretada me pondría algún segundo. Pero no quiero, ¿eh? Vamos simplemente al ritmo de no pasar lo que decimos. Las 151 de media. 604, seguimos. Faltan 250 metros para hacer lo que nos acabamos hasta allá abajo. Aquí no he apretado mucho, ¿eh? Más o menos normalitos. 603 de media. 404, 5 segundos. Más lento que el otro día y es lógico. 604 de media. 604 de media. 604 de media. Margarita ya hasta aquí. Como vemos el pulso, 532 positivos, pulso 161 a 151 de media, que es lo que decimos, no ha pasado ya, ya lo hemos hecho, 503 el último kilómetro, ya está, vale, listos, venga, repasamos rápido, 1 hora de 26,53, un minuto más que el otro día, más o menos, está bastante bien, 16,04, vale, guardar, vamos a decir, a ver cómo queda la recuperación y todo eso, 2,2 en la parte alta, bueno, pues no debería, pero bueno, esto es un poco, no me he metido alto, pero bueno, 31 hora de recuperación, hostia, el otro día me dijo 26, ¿acordáis? Sí, con un, realmente yendo más fuerte, es un poco relativo esto, no es muy fiable, porque no he ido más fuerte, he tardado 50 segundos más en hacer el track, el recorrido, y el otro día eran 26, y no estoy mal, es un poco relativo esto de la recuperación y el training fd, se puede ir un poco, vale, ¿qué más? Vamos a, vamos a, a mirar lo que es el, eh, venga, vamos a ver los niveles que no, que los niveles van a estar normales, como siempre, 52 de V2 más, lo de siempre, nada, esto, va a decir, carga entre los 31, 158 de la zona del atlato, lo de siempre, los 20 minutos de 5K, 1 hora 31, 41, 3 hora 11, lo de siempre, bueno, pues ya está, no, no paso ni por el, ni por más datos del nivel, ni nada, que son 532, eh, os he comentado, positivos, y ya está. Venga, voy para allá, vamos a ver qué dice el dedo, que estaría aquí, rozado, no sé por qué, pero bueno, vamos a ver, ahora me había aflojado un poco el roce, así que, bueno, esto es, es darlo, es que hay que dar las zapatillas, es que hay que darlas. Le había hecho dos entrenos de andar, solo andar y algún trote, a probarlas un poco, y ahora ya hoy es el de correr, esto hay que darle un poco, y el piso tiene que adaptar y la zapatilla también, las dos cosas, ¿vale? Venga, aquí lo dejamos, hasta la próxima, entreno el lunes, hasta luego.